Las charlas TED son unas charlas cortas, originalmente cortas, que da gente que esté haciendo cosas o que haya hecho cosas interesantes para compartir esa idea con muchas personas. Son charlas gratuitas que se pueden ver después en internet desde cualquier lugar del mundo y en las cuales uno puede ver al protagonista de algo compartiendo su idea de manera muy simple y muy corta. El origen es en Estados Unidos. Era un grupo de gente que se juntaba para hablar de ciencia, de tecnología, de entretenimiento, de diseño y después la compró una persona que se llama Chris Anderson, esta marca TED y lo quiso hacer sin fines de lucro y masivizar, o sea, ser democrático para que más gente se pueda enterar de esas innovaciones. Nosotros somos TEDxRío de la Plata, que es en este momento el TEDx más grande que hay en el mundo. Tuvimos 10.000 participantes en Tecnópolis el año pasado y el anterior y tenemos una versión local de TED Global con oradores en español. Arrancamos, obviamente, invitando gente a ser oradora que era conocida nuestra y que pensábamos que tenía cosas interesantes para compartir. Teníamos que empezar a buscar nuevas fuentes de ideas interesantes y ahí empezamos a abrir convocatorias públicas con resultados espectaculares. Las mejores charlas que tuvimos hasta ahora fueron de gente que no conocíamos y que se presentó sola a dar una charla. Por ejemplo, Cristian Carman se presentó en una audición y es un argentino que está estudiando un mecanismo, se llama mecanismo de antisítera, que predice eclipses. Es algo que uno piensa que a lo mejor puede ser aburrido, pero si ven la charla eran 10.000 personas ovacionando al tipo que estudia un mecanismo que predice eclipses que se hizo hace 3.000 años. No queremos a alguien que dé una clase de algo ni queremos a alguien que cuente una historia personal. Queremos una idea que esté encarnada por la persona que la da, o sea que solo esa persona pueda dar esa charla. Nosotros queremos también generar modelos interesantes para la sociedad, o sea que no solo los modelos sean o políticos o futbolistas o artistas o gente de la farándula, que un científico, por ejemplo, Miguel San Martín, que es el argentino que aterrizó el Curiosity en Marte, dé una charla y después cuando sale de la charla esté rodeado por decenas de personas que quieren hablar con él. Para nosotros es parte de los objetivos. Nosotros queremos gente que podamos ver que son modelos interesantes para la sociedad. Esta búsqueda está abierta a personas de todo el país, de todas las edades. Lo que sí es la inscripción es personal, con lo cual se tiene que inscribir la persona que quiere dar la charla, o sea que si hay alguien que supone que otra persona tiene que dar una charla, lo que tiene que hacer es convencer a esa persona de que se inscriba. Se pueden inscribir en nuestra página web, que es tedxriodelaplata.org y ahí tienen un formulario que completan y tienen que poner un videíto muy cortito. Puede ser casero, no tiene que ser nada demasiado producido. Y de esos videos nosotros elegimos a unos 30 participantes para participar en una audición y de esos 30 participantes salen muchos de los oradores que van a hablar en Tecnópolis en octubre.